El príncipe Harry rompe el silencio y habla por primera vez después del escándalo por abandonar la realeza británica. Fueron fuertes declaraciones, esto ocurrió ayer durante un evento en Londres. Harry dijo, quiero que escuchen la verdad de mi boca y después de agradecer el apoyo de la reina Elizabeth II y al resto de su familia, continuó diciendo que después de analizar su situación por muchos meses, no tuvo otra opción que renunciar a la realeza. En su discurso donde mencionó las causas de la muerte de su madre, Lady Di, dijo lo mucho que amaba a Meghan Markle y de su decisión de alejar a su familia a una vida mucho más tranquila. Hola, soy Lizeth Mary. Para más videos como este, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara, lo último del entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer y el acontecer noticioso. Suscríbete ahora.